Bio Bio TV, con el auspicio de Moto X Play, presenta Keno Trotamundo Yo conversé con él y él fue a jugar una pichanga con su familia como lo hace yo creo casi todo jugador cuando tiene libre si estuvo lesionado o no, no sabré decirte porque no tengo idea por qué no fue así que no, pero el tema que a nosotros no nos interesa la verdad que no se ha hablado tanto de eso nosotros confiamos 100% en la palabra de él y si él dice que no jugó, que jugó con su familia, lo vamos a creer 100% a él no, 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 yo no puedo jugar nada el tema de la curación no puedo ¿Pero eso tu jugador haría? ¿Yo lesionado? No, no haría no sabría decirte qué hace cada jugador fuera de las canchas los días de semana, el fin de semana, no tengo idea cada uno es responsable de lo que hace yo solamente sabemos que todos somos responsables de lo que hacemos y no sé si uno juega o no, no es problema de nosotros así que nosotros sabemos que esas cosas no debemos hacerlas no es algo que nos va a favorecer, que nos va a mejorar el día a día así que sabemos que esas cosas no tenemos que hacerlas Yo no sé si él jugó ese día con él no, yo solamente lo había hablado con él antes ahora cuando lo conversé con él, él me dijo que no, que él no haya jugado que son cosas que inventa la gente que sí anteriormente asistía, no digo que a menudo pero sí había ido a jugar una pichanga con la familia con los amigos, pero son momentos que uno tiene libre que no entrena o que está en pretemporada ahora al fin de semana no sé si habrá jugado no tengo idea, no lo quisimos compartir con nosotros porque es algo que es responsable de él si lo hizo o no, problemas de él será si está pensando en el alto rendimiento tiene que esforzarse el día de entrenamiento y todo el día tiene que descansar comer la comida apropiada tener su siesta durante el día para poder estar muscularmente y físicamente muy bien Bio Bio TV con el auspicio de Moto X Play presentó Keno Trotamundos